Voy a asar 6 jitomates y 4 chiles manzanas. Aquí en este mismo comal estoy asando unos chivitos para hacer los coreados con cebollita, limón y salsa. Los pueden utilizar para sándwiches. Estos jitomates y los chiles manzanas es para la salsa. Voy a hacer filetes de pescado y los voy a hacer empanizados. Estoy desvenando los chiles y le voy a poner la cebollita. Lo voy a poner aquí esto. Esta cebollita la tenía en el refrigerador para que al cortarla o picarla no te lloren tus ojos. Lo voy a mezclar con los chiles, le voy a agregar los 2 limoncitos y la sal. Así van a quedar mis chiles toreados. Esta ya no salió muy bien, pero a ver. Vamos a sacar tiritas más delgaditas. Así. Tiritas más delgaditas. Ya se ve. No quedaron muy finas, pero a ver, a mezclarlo. Así. Y le voy a poner el limoncito. Con este limoncito se les va a ir un poquito el picor y van a quedar buenos. Como para las tortas o los sándwiches, para no usar chiles en lata. Que también están buenos, pero yo a veces uso de estos cuando no tengo de los otros. Y le pongo la sal. Y listo. Y así terminaron nuestros chiles. Con cebollita, limón y sal. Ya toreaditos. Y lo guardan en su refri. Ya le puse mayonesa al pan. Le pongo jamón. El queso. El tomate. La lechuguita. Y los chiles que hice. Sí, les voy a poner tres porque me gustan. Y el aguacate. Y listo. Dos patas. Cebollita. y 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 ya que agarró sazón le puse agua y lo voy a dejar ya tibia ya le voy a apagar ya que esté tibio lo voy a pasar a licuar en mi licuadora miren y le voy a agregar cilantro si quieren le van a poner sal o si lo prefieren ya hasta que estemos corriendo nuestra salsa con cebollita y ahí le pueden probar si está bien de sal si no pues ya ahí le agregan y ok papi guárdalo lo vamos a pasar a la bodega y le van a poner todo el caldito y 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 voy a ocupar estas dos manzanas para la ensalada elote y y y y y y y es que voy a enjuagar la lechuga papi espérame hace poquito y la voy a pasar aquí y le voy a poner gotitas de desinfectante ponle papi ponle como tres, tres gotitas nada más papi una ahora por acá otra dos tres y ya puse las espinacas ahora voy a poner la lechuguita y esta escurrida la lechuguita así y ahora voy a poner el elote así y es manzana verde la que le estoy poniendo a la ensalada lo siguiente que me falta ponerle es el brócoli así finalizando nuestra ensalada nada más le vamos a poner semillitas de girasol así así en toda la ensaladita la pueden acompañar con aceite de oliva o con el aderezo que ustedes prefieran yo voy a utilizar estos dos este es de mostaza con miel y este es italiano de ajo con perejil me parece que también tiene aceite de oliva pero pero ustedes lo pueden acompañar con el aderezo que quieran o que tengan ahí en casita así quedó la ensalada miren para los filetes de pescado empanizados voy a utilizar de este filete se llama la basa si no tienen filete basa pueden utilizar filete de tilapia o del que consigan para empanizar los filetes y que se les pegue el pan le voy a poner leche la suficiente para que se quebran le voy a poner un huevo ajo con sal le voy a poner pimienta no tanto nada más que yo la puse en esta cuchara para que sea más fácil así con esa pimienta y le van a poner sal y el huevo le puse el huevo miren ya se lo agregué y le voy a poner un poquito jugo magui si tienen sal de inglesa también si no así voy a dejar ahí reposando como una hora o hasta que ya lo vayan a utilizar este no necesita tanto tiempo de estarse marinando pero lo dejan en su rato y tapadito así para que no se vaya a contaminar de los olores o sabores del refrigerador voy a hacer unos trocitos de pechuga empanizados también bueno pues entonces ya corte mi pollo ahora voy a desinfectar bien con cloro y jabón mi tabla y mi cuchillo y mi zinc para que no exista la contaminación cruzada porque si tú cortas pollo y luego cortas en esa misma tabla y no la desinfectas bien cortas vegetales pues se van a contaminar tus vegetales tu comida en sí entonces uno debe de tener una tabla para cada cosa para verduras otra para carne otra para frutas porque aparte de oler y de saber también este se contamina la comida pero en caso de no tener pues desinfectarlo muy bien con cloro como les dije y con jaboncito pechugas va a ser el mismo procedimiento que usamos para marinar el pescado vamos a poner el pollo aquí en esta bolsita y le voy a poner leche leche de la normal le voy a poner igual un huevo pimienta jugo magui o salsa inglesa si tienen le van a poner sal con ajo y ya nada más un poco más de sal normal porque esta ya tiene este sal recuerda entonces ya voy a hacer esto ya que lo tenga todo en la bolsa pues ya lo voy a llevar al refrigerador en este caso la leche va a tener la función de que va a ayudar a nuestro pollo a suavizarse y también para que se pegue más fácil el pan nada más poquita leche y ya le agregan todos los ingredientes que mencioné utilizar los filetes de pescado y el pollo puse harina de trigo simplemente y le voy a poner sal lo voy a sazonar le voy a poner pimienta y le voy a poner de este pan que es para empanizar camarones pollo pescado lo que ustedes quieran empanizar así mezclar la harina y ya pasar directo el pescado o el pollo aquí a la harina posteriormente pues nada más freírlo en aceite caliente también lo voy a empanizar pero puse harina diferente porque se va a contaminar si la hago con la harina de aquí entonces en un refractario diferente puse la harina que va a ser para el pollo así separado lo voy a hacer igual en otro sartén no lo voy a hacer junto el pollo y el pescado a fuego medio los van a cocinar porque si no se van a hacer este negros rápido y no se van a cocer bien lo van a escurrir en un papelito como este control lo vais a camarero impresionante lo va a Photovodes vas a poner dinosaurios ahí aquí hay dinosaurios y es donde pongo ¿Te gusta? ¡Ay, Jachito! No sé si la parte o tirarte. Estás bien suciote. ¡Te tiro! Sí te tiro, sí te tiro. Ven acá, Jachito, porque te voy a bañar. Estás muy sucio. Mira cómo quedó de sucio. Con tanta lluvia, ¿verdad? Ajá. Espérate, Jachito. Mira su cara bien sucia. ¿Lo ves? A ver, le vamos a echar más agua. Espérate, Jachito. Quieto, quieto. Ya me salpicó, papi. Aquí está el Yuki que se murió, ¿sí? ¿Cuál? El Yuki que se murió. Oh, este... Yuki. Yuki. Ajá. ¿Es que se murió? Sí, papi. ¿Se murió? Se enfermó y se murió el pobre. Oh. Estaba viejito también. Sí. ¿Te acuerdas de él? Sí. Sí. Yo lo amaba mucho. Sí, papi. Uno ama sus mascotitas. Sí. Y ama... ¿Te quieren mucho también? ¿Quién? Las mascotitas te aman. Sí. Hasta Yuki... Eh... Hasta Yuki está... Sad... Eh... Que... Eh... Hasta Yuki... Eh... 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 Amigo, Hachi... Está alive, pero él ya está muerto. Ay... Jeje... Me está salpicando. Jeje... Se te sacudió, papi. Jeje... Jeje... Se te sacudió, papi. Jeje... Se caló, papi, porque se hace frío. Jeje... 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 Ay, no dejes que te bese. No, jeje... Es que me la envió. Me la envió con locos. Te va a mojar, papi. Te va a mojar, papi. Jeje... Jeje... Se caló, papi. Ay... Te va a mojar, papi. ¡Suscríbete al canal!